Corte Suprema de Justicia da luz verde a la extradición del ex policía Ludwig Zelaya Cruz. Fuerzas Armadas dispone de 3.000 de sus miembros y la logística necesaria para brindar seguridad a la población durante las fiestas de fin de año. Hemos puesto a disposición estos efectivos en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba. El gobierno de Colombia y las FARC firman nuevo acuerdo de paz. Y en nuestras redes sociales, Wilter Blanco, capturado en Costa Rica, debe ser extraditado directamente a Honduras o Estados Unidos. ¡Partícipe! Este es su noticiero Hoy Mismo al Día con Evangelina Barquero y Cecia Mejía. Hoy Mismo al Día con Evangelina Barquero y Cecia Mejía. Más información, Tegucigalpa, la Corte Suprema visita a Honduras o Estados Unidos. Más información, Tegucigalpa, la Corte Suprema visita a Honduras o Estados Unidos. ¡Más información, Tegucigalpa, la Corte Suprema! ¡Gracias!